Buenos días y bienvenidos a The Morning B Catch-Up, donde nosotros aquí te vamos a dar muchos de los titulares que es averiguar hoy para que estés un poco más informado de lo que está sucediendo en este exterraño y misterioso planeta Tierra. Y ahora me traslado aquí a mi derecha donde se encuentra la verdadera e informada, Zeni Leiva. Sí, gracias Ricardo, gracias que estamos con los titulares. Arrancamos de una vez con el tribunal que rechaza petición de retirar nombre Medusa en caso de Jan Alain. Ok. El cuarto juzgado rechazó la petición por la defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez, que buscaba que se dejara de llamar Medusa al caso judicial por el que es imputado. Tras conocer el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho ponderó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez, ya que según él, ese recurso pretendía que hasta los medios informativos borraran de sus portales digitales el nombre Operación Medusa y se abstuvieran de utilizarlo en el futuro. Los abogados del ex procurador explicaron que solo querían que se retiraran los nombres de casos judiciales como Medusa, Pulpo y Larva al considerarlos negativos y violatorios del principio de presunción de inocencia. Incluso señalaron que en otros países se ha prohibido a los órganos precursores utilizar nombres negativos a sus casos. Además, negaron que su petición rechazada incluyera a los medios de comunicación. Ok. Ok. Ahora nos trasladamos a Estados Unidos, donde un avión y un grupo de paracaidistas provocaron la evacuación del Capitolio de Washington. El Capitolio de Estados Unidos fue evacuado durante unos minutos este miércoles después de que un avión con paracaidistas que se dirigía a un cercano partido de béisbol generara una falsa alarma en la sede del Congreso estadounidense. Pasadas las seis y media hora local, la policía del Capitolio avisó de que había ordenado la evacuación inmediata de todo el complejo parlamentario y de varios edificios aledaños. Tras detectar, por supuesto, que se acercaba a la zona un avión que tildó inicialmente de probable amenaza. Sin embargo, minutos después de alertar sobre el tema, la misma agencia subrayó en un comunicado que la evacuación se había producido por precaución y que no había ninguna amenaza activa contra el Capitolio. La alarma la generó una aeronave monomotor que transportaba a paracaidistas del ejército estadounidense que se dirigían al estadio de béisbol de Washington, ubicado a unos 2.5 kilómetros del Capitolio. Los paracaidistas completaron sin problemas su plan de lanzarse sobre el estadio del equipo local, los nacionales, que habían programado este espectáculo como homenaje a los militares del país justo antes del comienzo de su partido de este miércoles contra los Diamondbacks de Arizona. O sea, falsa alarma. Exacto. Falsa alarma. Pero que ahora imagínate, tú... Sí, cualquier cosa, claro. Estás acercándose. Tan chivo, tan chivo. Ya puedes ocultar tu última conexión a un contacto específico en WhatsApp. Por fin, en un verano este día. No, no, realmente. Bueno. Hay gente que sí. Hay casos, hay casos. Sí, hay casos. WhatsApp ya permitirá personalizar las configuraciones de privacidad y elegir qué contactos verán tu última conexión y cuáles no. Al momento están probando esta nueva función en la versión beta. Hay gente intensa. Hay gente intensa. Claro. Se necesitaba. Por el momento, solo se puede escoger si todos tus contactos pueden ver o no tu última conexión. Esta nueva función permitirá seleccionar contactos específicos para cada opción. ¿Cómo configurarlo? Hay que ingresar en configuración, privacidad, UTVs, Mis contactos, excepto. De hecho, se podrá ocultar la info y la foto de perfil también a contactos específicos. Desde hace semanas que esta función está disponible en la versión beta para Android, pero ahora también se puede utilizar en la beta de iOS. Si tú supieras que yo nunca me he fijado cuando lo escribo a alguien y que cuándo fue la última conexión. Ni me importa que me vean a mí. Exacto. Si yo no tengo que responder, yo no te respondo por 48 horas y no me importa que tú estés ahí. Creo que de por sí, la gente que está pendiente de eso es intenso. ¿Tú te fijas? Llama. Ajá. Ay, Dios, tú calcula demasiado. Digo, es que depende. Si es algo urgente, digo, de trabajo, viejo. Uno llama. Porque, ajá, si es urgente, ¿qué interrupción es? ¿Es urgente? Tú no contestas y le escribes, viejo, te devuelvo ahorita. ¡Ya! Eso está bien, Alain, pero eso, tú no eres intenso. O sea, tú lo, tú, que tú llames una vez porque se me urgente. En fin. ¡Beneway! Seguimos con más informaciones. Es que se abre debate sobre una edad mínima para... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la libertad! Rick, respira, respira hondo. Se abre debate sobre una edad mínima para comer hamburguesas en Países Bajos. ¡Ay, ay, ay, ay! En Países Bajos se aplica la edad mínima legal de 18 años para comprar alcohol, tabaco y drogas, lo que se justifica en los perjuicios que tienen en la salud. Pero un efecto dañino también se vincula con la comida rápida y un grupo de expertos insta a prohibir su publicidad e incluso venta a los niños. ¡Eso es un principal target, toda esa franquicia! Lo cual me parece un error, un completo error. Se necesita una forma radicalmente diferente de tratar lo que comemos y bebemos para que el estilo de vida y el cuerpo estén mejor, dice Gerard Adelar, asesor independiente de políticas de salud y estilo de vida. Entre otras cuestiones, el grupo de expertos recomienda una prohibición de la publicidad de alimentos no saludables, alcanzar acuerdos sobre el suministro de este tipo de comida y el aumento de los precios de la comida rápida para que deje de ser una primera opción. Y si la industria no cambia su esencia, recurrir al mínimo de edad como herramienta de presión. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Los autores del informe ven similitudes precisamente con los debates históricos sobre el alcohol y el tabaco para los que hoy existe un mínimo de edad. Pero consideran que la comida, que es poco sana, está causando ahora más daño que fumar. ¿Sabes lo que yo le digo a eso? ¡Suelte! ¿Sabes cuántas? Primero, obviamente no solamente comidas rápidas que van a tener que ser un supermercado. Yo creo que nada más las esquinitas que tienen los vegetales y las frutas es saludable. Tú te metes en los pasillos, en todos, y la gran mayoría son cosas no saludables. O sea, yo quiero saber cómo esa gente, si arrancan así, van a querer proteger, entre comillas, el mundo entero de tantas... ¡Ay, Dios mío! Yo lo veo, buen coffee break, posible coffee break. Sí, está bueno, está bueno. Sí, pero continuamos. Continuamos. En otra noticia tenemos que Johnny Depp y Amber Heard siguen su dura batalla judicial. Dios mío, cuántas cosas se han lanzado aquí. Desde que comenzó el juicio, los asistentes han tenido la oportunidad de escuchar varias revelaciones desconcentrantes. Un proceso que comenzó en el 2019, después que el actor denunciara a su ex mujer, tras haber escrito un artículo sobre violencia doméstica publicado posteriormente en The Washington Post en el 2018. Ahora, en el juicio, se ha podido escuchar algunos testimonios de testigos sobre las presuntas agresiones de la actriz, a Depp, de las que, tal y como presentó el guardaespaldas del actor, se presentaron incluso algunas imágenes durante su declaración. Sean Bette, guardaespaldas del actor, se sentó a testificar en la jornada del martes y subió al estrado sosteniendo su declaración con algunas imágenes de lesiones en la cara de Johnny Depp, presuntamente provocadas por un ataque de su ex mujer. El empleado creía que debía documentar y tener pruebas gráficas de todas estas lesiones para protegerse de posibles acusaciones de la actriz. El testimonio de Johnny Depp también estuvo cargado de momentos dramáticos, como el propio actor relatando los detalles de las agresiones de su ex mujer. Una de ellas, en concreto, sacudió a los asistentes al proceso, ya que el actor compartió algunas imágenes tremendamente gráficas de cómo quedó su dedo después de que la actriz le lanzara una botella de vodka. El juicio sigue en proceso y ha provocado mucha controversia. Dice algo, May. No, no, no. Es que yo ni pude... ¿Tienen 10 horas para hablar de esto? No, yo me he tirado bastante de las entrevistas. Es que soy muy fan de Johnny y en... no sé, me da curiosidad y Dios mío, que... Yo nada más me alegro que no estén juntos, ya sé lo que yo me alegro, porque eso no iba a parar nada bien. No. O sea, eso está fuerte, está fuerte. Hoy él vuelve a testificar, Johnny Depp, tiene tres días ya testificando y nada, vamos a ver qué pasará. Pero aparentemente ninguno de los dos va a salir bien de ahí, ¿verdad? No. O sea, lo que pasa es que él la está demandando por este artículo por 50 millones de dólares, entonces ella le dio para atrás y le dijo, ok, yo te demando por 100. Entonces estábamos en este tirijala y uno de los dos... Pero él dice, mira, ya yo perdí. Hace unos años ya yo perdí. Todo lo que yo iba a perder, ya lo perdí. No solamente monetariamente hablando, porque él ni le tuvo que pagar mucho, pero más como en el ámbito de... El tiempo, su energía... Reputación. Todo lo que ha creado se fue a pico. Entonces, él fue... Vista loca, Dios mío. Ay, sí, mira, ahí se oyen los audios y ella, no sé, no sé. Preocupante. Y en nuestro random news, desarrollan en Japón unos palillos que potencien el sabor salado para las personas con dietas bajas en sodio. Oh, mira qué bien. Y eso será bueno a largo plazo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver chance por lo menos. Vamos a ver qué tan natural es esto. Pero vamos a ver chance. ¿Quieres que cierren la cadena de comida rápida? No. Ah, entonces. Aguante, aguante, señores. Pérez, pérez. Vamos a ver, ni siquiera hemos dicho nada, ya estamos... Vamos a volpar. Me huele como... Me huele como... Vamos a ver, la empresa alimentaria Kirin e investigadores de la Universidad Meiji han desarrollado unos palillos que aumentan el sabor salado de los alimentos. Algo realmente útil para aquellas personas que deben seguir una dieta baja en sodio, informa Japan Today. El dispositivo, que aún no tiene nombre, consta de los propios palillos y de una mini computadora en forma de pulsera. Ahora, utilizando una débil estimulación eléctrica, los palillos transmiten los iones de sodio de los alimentos hasta la boca. Wow, man. Wow. Donde esos iones crean una sensación de salinidad, según un comunicado. Estos palillos pueden tener una especial revelación, relevancia, perdón, en Japón. Un país cuya dieta tradicional abuna los sabores salados. El adulto japonés medio consume unos 10 gramos de sal al día. Wow. El doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La gente tiene que estar hinchada ahí. No son hincha de la sal. ¿Qué te digo? No, con eso se ven siempre como delgadito. Sorprendentemente, ahorita no sé. Mira, los palillos ahí no están utilizando. No, es como el celular, ya estamos, por decir con otras palabras, afectados por la tecnología tan cerca, las radiaciones, todo eso. O sea, que ese palillo, ya el celular lo acepta. Eso es lo más seguro, es un sistema magnético. No hay ningún problema. Magnético, eso no es malo. No, ya. Yo siempre, por mí. No, porque no son malas las, tener cerca, ¿cómo dice magnets en español? Imanes. Imanes, eso es malo, ¿no? No, no. ¿Es verdad? No, aquí no es malo. Ay, pues, ah, que sí, que eso era malo. Ah, incluso pulseras que son para tratamiento, porque yo no creo en eso, pero bueno. ¿No? Que es con Imanes, que te la pones. Suelta. Buena suerte. Yo me alegro. A ti te gusta toda esa vaina de que te dan buena suerte, que sé yo cuánto, con los Imanes, que sí. Tengo que investigar el asunto un poco más. Atrapan la mala energía para que no llegue a ti. Bueno, señores. Ok, gracias. Hasta aquí, si yo, ni idea. Pero bueno, hasta aquí las informaciones de lo que acontece en este mundo mundial. Oh, y cuando regresemos, vamos a jugar el adivina quién. Momento de entrar en la tómbola, sí, tú puedes entrar en la tómbola y llevarte esos Airpods second generation. Solamente tienes que adivinar el personaje que vamos a tener aquí en cabina, hipotéticamente. 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 Hipotéticamente, hipotéticamente, que tenemos el personaje aquí. Entonces, nada, queda en sintonía. Mientras tanto, disfruta de la buena música de las 103. Sí, sí, sí. En otras informaciones, Mike Tyson golpea a un pasajero en un avión. Señores. Estaba en sustancia él y creías que te pongan un ring. Explícame, exacto. En un video que circula en redes sociales.